yey yey, what up people, what up people, gente, tengo un CD sensacional, a cargo de DJ Greg de Clash numero 2 y hoy esta vaina porque yo no estoy hablando mucho, quien estaba empezando la tanda, right, esta wey en el 98 de Clash y era, y era, y era Ponchera, mira quien viene ahi, la racona, dinjaman, 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 dinjaman en tiempo de verano, yo no quiero cintas, el que no gusta de mi, que se vaya pa la finca, en tiempo de verano toby King tenemos en campbell calle arrastrado el perro este era la Nedme de pobre got este veron de la hora del aula no decir nada este tenía un CD ¡Suscríbete mi amigo! Saludos, de parte de Blonti One, Albi, If We Got Estos manes no, jamás estaban flat Oh yeah, ese era puro coro Estos manes venían de una vez, porque no tiré mi intro a la próxima canción Corrupción Bueno, después de esto venía un band aquí de que Noony Rankin y lo Si alguien lo conoce que lo posee y lo tagge El man salió acá en el flash ¿No salió en el flash? ¿Te acuerdas estas? No, 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 no No se nega Dos revifas son las tres Mi vecina quiere que le de Estos son plenos sintéticos Y la solfa, mi reto, ya quiere que le de yo Y miro Es donde la velva que tiene el matón Es el Papa Chávez, ya tú sabe valor Es donde la velva que tiene el matón El rey del carnaval Ura, ura Es donde la velva que tiene el matón Es el Papa Chávez, ya tú sabe valor Es donde la velva que tiene el matón Es el flash de la velva que tiene el matón Es el flash de la velva que tiene el matón No, 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 no Nadie mató a ningún negro benbón Esta parte sí le gustaba a Blondie A Blondie A Blondie solo le gusta el desorden A mí me gusta el desorden Mírenme bien Me gusta la ponchera Me gusta la demencia Cuando yo estoy en esa sondón Comino Roots and Colcha Yo estoy en Party de Pichacatera Yo tengo mis momentos para meditar Pero cuando yo estoy en mis momentos para meditar Y tú vas a venir por ahí Y tú vas a venir por ahí Todo tiene su lugar mi amigo Hey, hablando de su lugar ¿Quién venía después en el segundo lugar? Padrino y Ruth White Y yo ¡Una mano arriba! ¡Una mano arriba! ¡Una mano arriba! Oye, mi rapero favorito, ahí sintético ¡Una mano arriba! ¡Una mano arriba! Yo Denme en paz, loco Cuando venía Dí que la parte de Patreon en Rubai Sea en cualquier CD Es hora de comprarme ¡Oh my God! ¿Cuánto viene Capu Manda? Así era yo, no a todo el mundo le gusta todo, pero para mí esos manes salían sobrando No era como Tommy Real Yes Tommy Real, yes Tommy Real, yes Tommy Real, bring it back Messi los sensacionales, ¿qué tenían estos manes por acá? No veo que alguien que me diga por favor, porque Nes mencionaba una palabra que solo él entiende D-Class 2 ¿Qué es esto? DJ Black Carnaval Time, arréglate, arréglate Sombra y Chicano Yo, ustedes se acuerdan, ya lo activen, se acordaron de D-Class 2 Bueno, si todavía no se han acordado de D-Class Esto es lo que venía al final, dos temas final, este era uno ¿Cómo, cómo, cómo? Chiquito, 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 andrón Ahora vamos a terminar con este Bumbo Pusky, Blood Club, Tune right here, you know where the Bumbo Club. Panama. You know, we must. You know, we must. This is the formula de messia por aquí. One stop who no matter, if you no like reggae music. One stop who no matter, if you no like reggae music. Oh, stop who no matter, if you no like me. I like me. Blood D1 like some steak and some chicken and some fish and some good food and beans. And at that, I'm going to go pick up when I finish with this transmission, you mean, right now. See you next time when I come back with the real kind of thing, you know, I walk as man attack, you know. Me done, you know. Me done. Gracias.